¿Qué tal amigos? Hoy les tengo un nuevo tutorial de cómo liberar espacio de su computadora fácil y rápido, vamos al disco C, clic derecho propiedades, liberar espacio, esperamos a que carguen, marcamos todas las casillas, todas hasta abajo y aceptar eliminar archivos, aquí va a tardar unos pocos minutos ya depende de lo que tenga su computadora Yo lo acabo de hacer así que no creo que quite mucho Vamos a esperar, ahí está, ahí está, eso es todo, salgamos a la casilla, espero que les haya gustado, gracias y suscríbanse